A partir de este momento, un completo panorama de la actualidad del local, departamental y nacional, en Compacto de Noticias. Conduce Marcelo Salveti. Conduce Marcelo Salveti. Organizada por el municipio de Jun, donde participaron un gran número de vecinos. La alcaldesa del municipio local, la autora Mercedes Long, daba a conocer los proyectos seleccionados. Bueno, la verdad que muy contento porque fue una jornada, si bien bastante larga, pero demostramos nuevamente, no sé, el respeto que tiene nuestra comunidad para este tipo de eventos. Que nunca hay problemas, que nunca hay agravios, que todo el mundo viene vota, contento, con alegría para apoyar nuestras instituciones y eso hay que destacarlo siempre. El total de votantes fue de 1.845 votantes. Y las seis instituciones beneficiadas fue el Club Atlético Peñarol, en primer lugar, que se despegó bastante en cuanto a la votación. Sigue la escuelita, sigue Rampla, Babi y Fútbol, Ferrocarnil Fútbol Club Femenino. Cadi, en quinto lugar, Hechicero de Candombe, que estamos sintiendo que están festejando con un día de atraso a su día. Y Centro Juvenil Pájaros Pintados sería el último de las instituciones que van a ser beneficiadas, con 204.000 pesos no reembolsables. Y bueno, que se les va a ir dando según el tipo de proyecto con la base de gestión. Vamos a reiterar las instituciones, alcalde. Sí, cómo no. Estamos transmitiendo en vivo, así la gente ya empieza a festejar. Club Atlético Peñarol, La Escuelita, Ram, Travabi, Ferrocarnil Fútbol Club Femenino, Cadi, Hechicero de Candombe y Centro Juvenil Pájaros Pintados. A todos ellos, felicitaciones. 2.141 personas votaron en las elecciones internas del Frente Amplio en Río Negro. El día de elecciones dentro del Frente Amplio se debió extender una hora más el horario para el cierre de los circuitos, dado que en la mayoría de los lugares habilitados para votar había gente esperando. Para el Frente Amplio en Río Negro, la buena noticia es que el caudal de votantes aumentó casi un 50% con relación a las elecciones internas en el año 2016. 2016. Cerrado el horario de votación, en nuestro departamento sufragaron 2.141 personas. A nivel nacional se da cuenta que la votación superó las 100.000 voluntades. El resultado se conocerá en un par de semanas, ya que para realizar el sufragio se debe abordar la llegada de los votos desde Argentina y de España. Las obras que la Intendencia de Río Negro proyecta para el año 2022 fueron explicadas a compacto de noticias por el director de obras de la comuna, el señor Gustavo Méser. Lo que ya estaba previsto por PDCS, que es el barrio de la UTU, que va a comenzar los primeros días del año que viene, porque ahora en diciembre, si bien estaría habilitado para hacerse o para empezar, tenemos la licencia de la construcción, que las empresas lo respetan mucho, alrededor del 20 de diciembre ya no trabajarían. Pero esa es una obra importante. A mediados del año que viene se ha venido del Parque Lineal, en la ciudad de Junque, ha tenido algunas reformas en su proyecto. Y después, obras de calle vamos a seguir haciendo en otras zonas de la ciudad, que estamos eligiendo con la parte de ingeniería, con la ingeniera Silvana Maza, eligiendo cuáles van a ser las calles, que se van a hacer más alumbrado público, algo de cordón cuneta. Y algunas obras importantes también en el JC15, probablemente, una refacción del salón JC15 que está prevista. Así que, en los próximos días, brindaremos la información de todo lo del 2022, pero eso es más o menos un adelanto de lo que vamos a hacer en la ciudad de Junque. Se llevó a cabo en Junque el cuarto encuentro internacional de gauchos del Sur. La instancia fue organizada por el programa internacional de Escuelas Hermanas y Federación Mundial, de mujeres grandes maestras, con el apoyo de la Intendencia de Arriba Negro y el municipio de Junque. Una vez por año, junto a las representantes de la federación de cada país, se hace la entrega de los premios internacionales, con el objeto de reconocer a aquellas personas que marcan una diferencia, tanto en el área cultural, como deportiva o social, dentro de su comunidad. Los premios internacionales y gauchos del sur distinguen a quienes, desde su arte, hacen partícipe a otros del amor a su tierra. En esta oportunidad, la coordinadora en Uruguay, la profesora Silvia Arsidiaco, gestionó la realización del mismo en Uruguay con Sede en Junque. La Federación Mundial de Mujeres Grandes Maestras hizo entrega también de la distinción al señor Intendente Omar Lafluf y a la subrectora maestra Graciela Reina. Y el pasado viernes, en la esplanada de AFI, con la organización y participación de distintas instituciones y colectivos que trabajan con personas con discapacidad, se recordó el día, precisamente, de las personas con capacidades diferentes. Uno de los artistas que exponía en dicha ocasión era Timoteo Tatín López, quien así contaba su experiencia. Mira, estoy haciendo lo nuestro, o sea, la tradición del gauchaje. Como vos ves, hay tan de contrapunto y hay uno que está improvisando, asando asado, el otro arrimándole brazo al cordero. Entonces, es sobre nuestras tradiciones que, sinceramente, muy pocas cosas ahora, se están perdiendo los gauchos mismos. Entonces, date cuenta que la tradición del gauchaje nunca debe de morir. Digo, porque es parte de nuestra cultura, parte de nuestra esencia, este, como, tradicional. Tengo pensado, sí, pero solo de dibujo. Ajá. Viste, tengo como cien y pico de dibujo para exponer, este, como, y entonces, me gustaría, sí, para que la gente los viera. No estoy solamente, estoy diciendo solamente de gaucho, hay de diferentes... Temáticas. Sí, incluyendo algunos cómicos. Antes de ir a la pausa, amigos, les recordamos que usted puede tener un año de supermercado gratis. Lo escuchó bien. Participa en el sorteo de supermercado La Proa y puede acceder a 10.000 pesos en órdenes de compras todos los meses del año 2022. En realidad son 250.000 pesos en órdenes de compras que sortea el 6 de enero Supermercado La Proa junto a un sinnúmero de electrodomésticos. La Proa sigue siendo el punto justo de su economía. Y seguimos comentándoles de locales comerciales, en este caso de larguísima trayectoria a nuestro medio, como es el agro que ya recibió. Todo lo que tiene que ver con el calzado mulita, clásicos de campo náuticos, tanto para ellos como para ellas. Además cuenta con hermosos y confortables juegos de patio y de jardín, con sillas placeras para esta época de gran durabilidad y de muy buena calidad. El agro en la tradicional esquina de Jun, 18 de julio y Diego Jun. Te estás informando en Compacto de Noticias. ¿Alguna vez usted pensó tener sus compras gratis por un año? Supermercado La Proa se lo hace posible. El 6 de enero sorteamos la gran promo de fin de año con 250.000 pesos en órdenes de compra. No estoy exagerando. Y escuchó bien. 250.000 pesos en órdenes de compra. Usted puede ser el favorecido con compras gratuitas durante un año de 10.000 pesos por mes. Además, sortearemos órdenes de 6.500 pesos y un sinfín de electrodomésticos. Venga a celebrar junto a La Proa y puede tener sus compras gratis por un año. Es nuestra forma de agradecer su preferencia. ¡Felicidades! ¡Les desea Supermercado La Proa! Si ya nos visitaste, sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros. Tanto para estudio como para entretenimiento. Si aún no nos conoces, te decimos que también contamos con artículos de informática, pendrives, tablets, cartuchos y toners. Y por supuesto, para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías, hay muchos peluches para elegir. Pencil, librería y papelería. ¡Nos encanta recibirte! El Agro te invita a conocer su colección de calzado de la marca Mulita. Clásicos de campo o náuticos. Para ellas y para ellos. Además, ya cuenta con confortables y hermosos juegos de patio y de jardín. También, modernas y duraderas sillas playeras. Como siempre, lo novedoso en pesca y camping. El Agro, en la tradicional esquina de 18 de Julio y Diego Jung. La escribana Erika Sinobev está a sus órdenes para la realización de compra-ventas, títulos automotores, poderes, certificados, sucesiones. También la realización de trámites ante oficinas públicas y privadas. Si estás pensando en asegurar tu casa o vehículo, no dudes en pedir cotización. Contamos con el servicio de Isura Seguros. Por contacto, comunicarse al celular 098-871-483 o al 456-724-46. También pueden concurrir a las oficinas en 19 de abril 1571. Desde siempre, la riqueza la ha generado la tierra y la producción. Y desde nuestros inicios, hemos apostado a estar junto al productor, apoyando la pujanza de nuestra zona. Somos Barracayun. Recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos. Realizamos maquinación de semillas. Contamos con insumos para el agro en general. Venta de fertilizantes, jurado e inoculación de semillas. Barracayun. Ruta 25, kilómetro 25. Teléfonos 4567-2487 y 4567-5811. Al servicio de una enorme barriada, Ferretería Raciel le propone. Reconocidas marcas en pinturas, malla sombra en diferentes colores y estilos. Herramientas Goldex, tejidos, vinilos y moquets para embellecer su hogar. Además, prendas mulita para lucirlo mejor, a muy buen precio. Artículos sanitarios de electricidad y bazar. Ferretería Raciel. En 18 de julio, 1121. A su servicio. A Farmacia San Sebastián. Ya llegaron los anteojos polarizados y con protección UV. Además, contamos con las marcas más importantes en fragancias y perfumes. Tanto nacionales como importados. Coquetos sombreros. Y las tinturas para el cabello de las marcas más importantes. Te ofrecemos repelentes para los insectos y protectores solares en diferentes factores. En cosmética y todo para el cuidado de tu salud. Está en Farmacia San Sebastián, Montevideo y Paisandú. Los momentos difíciles pueden llegar. Dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Fudebreu Bando. Que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles. Para honrar a tus seres queridos. Respeto. Regocijo. Confianza. Consulte nuestros planes previsionales. Y los convenios con que contamos. Empresa Fudebreu Bando. Martiriné. Esquina Rivera. Asesórese por el teléfono 4567-2505. Vitori, Alonso y Plama. Vitori, Alonso y Plama. Servicio de encomiendas. Llegamos a todas las localidades. Reparto a domicilio. Cartas, encomiendas, giros y contrarreembolso. Salto, Paisandú, Praiventos, Tacuarembó, Chung, Guichón, Piedras Coloradas, Quebracho, Orgoroso, Algorta, San Javier, Nuevo Berlín. Vitori, Alonso y Plama. Servicio de encomiendas. Ágil, rápido y seguro. Más información en www.grupovitori.com.uy ¿Alguna vez usted pensó tener sus compras gratis por un año? Supermercado La Proa se lo hace posible. El 6 de enero sorteamos la gran promo de fin de año con 250.000 pesos en órdenes de compra. No estoy exagerando. Y escuchó bien. 250.000 pesos en órdenes de compra. Usted puede ser el favorecido con compras gratuitas durante un año de 10.000 pesos por mes. Además, sortearemos órdenes de 6.500 pesos y un sinfín de electrodomésticos. Venga a celebrar junto a La Proa y puede tener sus compras gratis por un año. Es nuestra forma de agradecer su preferencia. ¡Felicidades! Les desea Supermercado La Proa. Seguí con toda la información a través de Compacto de Noticias. Seguimos acompañándolos aquí en Compacto de Noticias como lo hacemos todos los días desde las 9.94.5 de Sudial. El ingeniero Carlos Andrés Rodríguez en representación de la constructora procedió a la firma de la documentación con la Intendencia de Río Negro que marca el inicio del mejoramiento integral del barrio cooperativo detrás de UTU en nuestra ciudad. Se estima que el inicio será a mediados de enero. Bueno, como lo dijo el Intendente hablando en las palabras previas, es un mejoramiento integral del barrio. Entonces, esas manzanas, primero se soluciona, como toda obra de abajo hacia arriba, primero se soluciona todo el tema de aguas pluviales. Y eso hay más de mil metros de tubería pluvial de polietileno de alta densidad, PAD, que se conoce, donde hay todo un entramado de tubería con captación en bocas de tormenta, cámaras, inclusive una laguna de decantación y demás. Y después, posteriormente, se hace cordón cuneta para también llevar el agua superficialmente y lo voy relatando en el orden que se hace para luego bituminizar las calles con tratamiento asfáltico doble, que es un tratamiento bituminoso, que es el riego que le llaman. Y, bueno, posteriormente el proyecto también incluye veredas, iluminación, pero que eso no está en el alcance de lo que hace la empresa, no está en este contrato si es parte del proyecto y uno lo conoce. La empresa hace la parte de pluviales, todo lo que tenga que ver con pluviales, cordón cuneta, bituminización, construcción de badenes, eso es. No incluye las veredas y arborización y lomenclato. ¿Qué tiempo estiman va a insumir esa hora? Bueno, a mí no me gusta prometerme que después, pero el plazo contractual es de nueve meses, que estaría un poco por las razones que expliqué, empezando a contar desde enero, por lo cual después siempre se dan lluvias y que eso prorroga los plazos. Está la licencia de la construcción, también tiene un periodo en semana de turismo. Uno esperaría a poderla tener pronta para septiembre del año que viene. ¿Es posible que se pueda tomar algo de mano de obra local? Bueno, esta es una obra que uno piensa que debe llevar alrededor de 20 trabajadores, entre los cuales hay algunos que ya son parte de la empresa, porque hay maquinaria, pero alguna mano de obra local se toma para trabajos puntuales. No quiero todavía decir cuántas, pero posiblemente no grandes expectativas, porque tampoco es que genere tanta mano de obra o que hay mucho trabajo que tiene de máquinas, pero sí va a haber, se va a tomar mano de obra local. ¿Habrá que por parte de los vecinos tener esa paciencia? Porque ahora comienza a convivir obra con habitación. Bueno, esa es una instancia en la cual la empresa está acostumbrada, nosotros trabajamos usualmente con el mercado municipal, hacemos este tipo de obra de consolidación urbana, de barrios, y sí, es una instancia que requiere de mucha paciencia del vecino y de una interacción continua con la empresa para todos poder llevar a la obra el menor tiempo posible y ocasionando la menor cantidad de disturbios y molestias. Usted hablaba de que van a comenzar seguramente después de la licencia de la construcción, ¿verdad? Sí, correcto, porque quedan ahora, ahora hay que hacer trámites previos como la instrucción de obra a BPS, firmar acta de inicio y demás, y bueno, eso, estando a dos semanas y poco de que comience la fecha de la construcción, no tiene sentido tampoco dejar obras comenzadas, por ejemplo, como son zanjas sin tapar, o sea, que puede ser más molestia que avance. Entonces la idea es dejar todo preparado para después no trabajar sin interrupciones y poder un mejor desarrollo de la obra. Y el 10 de diciembre se conmemora la noche de los museos, no es ajena a nuestra ciudad, se nos informa desde la Dirección de Cultura que tendrá una actividad especial el Museo Arqueológico de Río Negro, ubicado en nuestra ciudad, donde se procederá a pintar un mural, se hará entrega de una obra pictórica del artista Tatín López, también el descubrimiento de una placa conmemorativa de este museo. Así que el 10 de diciembre un evento especial en el MOAR, el Museo Arqueológico de Río Negro. Se amplía la oferta educativa de la Escuela Agraria de Fraiventos. El director de esta casa de estudios, el ingeniero Ramiro Buzó, expresó que luego de la jornada de planillado se autorizó la creación de un grupo más de primer año de bachillerato que se impartirá en instalaciones del Instituto Agropecuario de Alta Especialización, ubicado contiguo a la Escuela Agraria en Fraiventos. Estuvimos toda la jornada en Colonia Suiza y hubo varias confirmaciones y otras cosas que se terminan de confirmar para el próximo planillado de febrero. Lo que respecta a la Escuela Agraria, tenemos la continuidad de los tres años de ciclo básico y los tres de bachillerato, y se le sumaría un primer año de bachillerato, un segundo grupo, por el caudal de chiquilines que suponemos vamos a tener y lo que traemos de ciclo básico, que se dictaría en el IAE, acá a continuación, sin internado, porque el IAE no da internado. Vamos a estar trabajando con el IAE como Escuela Agraria, trabajando con el IAE en la parte práctica, o sea, ahí se van a dictar los cursos, la parte teórica y lo que es práctico, se van a utilizar las instalaciones de la escuela, principalmente la parte agraria, maquinaria y tambor. Sí, ha sido un motivador, está una noticia, lo del IAE, que se confirma, el técnico en producción lechera, es un curso que la última vez que se dictó fue en el 2014 en Colonia Suiza, luego se sustituyó por el curso de licenciado de la UTEC, que es como una, más profesionalizado, ahí en Colonia Suiza, y hace muchos años, después fue en San Ramón y se truncó, hace muchos años que no se dicta, y se confirmó para acá, para el IAE. Es uno de los grandes anhelos que hemos tenido hace dos años este curso técnico, que es la continuidad de Escuela Agraria, bueno, pero cualquier orientación puede venir de alguien del liceo, de UTU. Bueno, esto surge también de un estudio, cuando nos empezamos a juntar con los generadores de opinión de la región, con la clase política, con los de turno, coincidimos en la necesidad de tamberos. Hay una falta de renovación, principalmente en la cuenca lechera, más para el lado de Yung, una gran preocupación de los tamberos que no hay renovación de empleo especializado, y este técnico formaría gente como para, específicamente para tambo. Si bien tenemos un potencial acá en la colonia, una cuenca lechera no tan grande como lo que es la de Yung, preocupación de la gente de Claudi, y en varias reuniones con el gobierno, la parte de... se ha plantado esa necesidad de ese técnico, que al principio sí va a dictar en Géires, en Paisandú, pero bueno, estas vueltas se logró salir acá en el día de... El Sistema Nacional de Emergencias informó que ayer domingo se llevaron a cabo 6.497 análisis y se detectaron 109, debo decir, nuevos casos de COVID-19. De los 109 casos, uno es de Río Negro. Ayer domingo se registró una muerte con diagnóstico de SARS-CoV-2, una mujer de 95 años, y hasta el momento son 6.134 las defunciones con diagnóstico de COVID-19 en Uruguay, y actualmente hay 2.209 casos activos, es decir, personas que están cursando la enfermedad, 16 de ellas se encuentran en centros de cuidados críticos. En todos los departamentos se registran casos activos. La subdirectora del Liceo Departamental de Fray Ventos, la profesora Rosana Bugayob, indicó que la modalidad virtual por la que se optó este año fue positiva, ya que se evitaron largas esperas e importante concentración de personas a la hora de la elección de horas. La cifra, aunque parece llamativa, 3.000 horas, nos aleja de la realidad de todos los años, y en febrero se cumple una nueva instancia de elección de hora por parte de los docentes, y recién ahí se podrá saber la realidad para el año curricular 2022. Sí, trabajamos en la elección de horas de manera virtual, diferente a lo que estábamos haciendo en pandemia, porque cambió un poquito el sistema, pero por suerte todo bien, resultó bastante positivo, de no ser alguna pequeña cosita ahí, pero muy bien. La espera, y bueno, y el tema, no solo por pandemia, sino este, de estar un rato esperando y que no se sabe cuándo uno va a entrar, y bueno. Y por lo que tenemos hasta ahora, bien. Sí, sí, todos con mucho nervio, para todos, ¿no? Para nosotros como COE y para los mismos docentes también, pero por suerte fue positiva la experiencia. Y tenemos, estaba sacando el reporte, cerca de unas 3.000, ¿sí? Hay una segunda ronda, esta es recién la primera, solo efectivos. Después vuelven los efectivos, van a estar los egresados, los interinos, pero seguramente en febrero. Porque en la primera ronda, generalmente estamos topeados en 20, 30 horas, ¿sí? Según la asignatura, y bueno, y eso se mantiene. Estamos terminando la primera etapa, ¿sí? Hasta mañana se toman los primeros, la segunda etapa de parciales del año. Y bueno, ahí los docentes le van a decir a los alumnos, si siguen una semanita más con apoyo, con alguna prueba, o si ya lograron la promoción con calificación 6. Desde el consejo nos bajaron a todos a calificación 6. Cuando usted busca buena lectura, debe pensar en Libre de Día Pencil. Los mejores autores, las destacadas editoriales de nuestro medio, las encuentra en Libre de Día Pencil, que también tiene artículos de oficina. Encuentra este local comercial en Montevideo 3528, entre La Valleja y Paisandú, puede comunicarse a través del 4567-3920. Si está pensando en almorzar o cenar, debe pensar en El Fogón. Restaurante y Parrilla del Fogón, déjese tentar con las exquisiteces, las pizzas, los chivitos, milanesas, sándwiches calientes, pastas caseras, y una completísima parrilla. Parrilla del Fogón, Montevideo 3529, casi La Valleja, puede hacer su pedido a través del 4567-3927. Te estás informando en Compacto de Noticias. ¿Alguna vez usted pensó tener sus compras gratis por un año? Supermercado La Proa sí lo hace posible. El 6 de enero sorteamos la gran promo de fin de año con 250.000 pesos en órdenes de compra. No estoy exagerando, y escuchó bien. 250.000 pesos en órdenes de compra. Usted puede ser el favorecido con compras gratuitas durante un año de 10.000 pesos por mes. Además, sortearemos órdenes de 6.500 pesos y un sinfín de electrodomésticos. Venga a celebrar junto a La Proa y puede tener sus compras gratis por un año. Es nuestra forma de agradecer su preferencia. ¡Felicidades! ¡Les desea Supermercado La Proa! Si ya nos visitaste, sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros, tanto para estudio como para entretenimiento. Si aún no nos conoces, te decimos que también contamos con artículos de informática, pendrives, tablets, cartuchos y toners. Y por supuesto, para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías. Hay muchos peluches para elegir. Pencil, librería y papelería. ¡Nos encanta recibirte! El Agro te invita a conocer su colección de calzado de la marca Mulita, clásicos de campo o náuticos, para ellas y para ellos. Además ya cuenta con confortables y hermosos juegos de patio y de jardín, modernas y duraderas sillas playeras. Como siempre, lo novedoso en pesca y camping, el agro en la tradicional esquina de 18 de julio y Diego Jung. La escribana Erika Sinoverb está a sus órdenes para la realización de compra-ventas, títulos automotores, poderes, certificados, sucesiones. También la realización de trámites ante oficinas públicas y privadas. Si estás pensando en asegurar tu casa o vehículo, no dudes en pedir cotización. Contamos con el servicio de Sura Seguros. Por contacto, comunicarse al celular 098-871-483 o al 456-724-46. También pueden concurrir a las oficinas en 19 de abril 1571. Desde siempre, la riqueza la ha generado la tierra y la producción. Y desde nuestros inicios, hemos apostado a estar junto al productor, apoyando la pujanza de nuestra zona. Somos Barracayun. Recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos. Realizamos maquinación de semillas. Contamos con insumos para el agro en general. Venta de fertilizantes, jurado e inoculación de semillas. Barracayun. Ruta 25, kilómetro 25. Teléfonos 4567-2487 y 4567-5811. Al servicio de una enorme barriada, Ferretería Raciel le propone reconocidas marcas en pinturas, malla sombra en diferentes colores y estilos, herramientas Goldex, tejidos, vinilos y moquets para embellecer su hogar. Además, prendas mulita para lucirlo mejor, a muy buen precio. Artículos sanitarios de electricidad y bazar. Ferretería Raciel. En 18 de julio, 1121. A su servicio. A Farmacia San Sebastián. Ya llegaron los anteojos polarizados y con protección UV. Además, contamos con las marcas más importantes en fragancias y perfumes. Tanto nacionales como importados. Coquetos sombreros y las tinturas para el cabello de las marcas más importantes. Te ofrecemos repelentes para los insectos y protectores solares en diferentes factores. En cosmética y todo para el cuidado de tu salud. Está en Farmacia San Sebastián, Montevideo y Paisandú. Los momentos difíciles pueden llegar. Dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Funebreo Bando. Que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles para honrar a tus seres queridos. Respeto. Regocijo. Confianza. Consulte nuestros planes previsionales. Y los convenios con que contamos. Empresa Funebreo Bando. Martiriné. Esquina Rivera. Asesórese por el teléfono cuatro cinco seis siete veinticinco cero cinco. Vitori, Alonso y Plama. Vitori, Alonso y Plama. Servicio de encomiendas. Llegamos a todas las localidades. Reparto a domicilio. Cartas, encomiendas, giros y contrarreembolso. Salto, Paisandú, Praiventos, Tacuarembó, Shung, Dichón, Piedras Coloradas, Quebracho, Orgoroso, Algorta, San Javier, Nuevo Berlín. Vitori, Alonso y Plama. Servicio de encomiendas. Ágil, rápido y seguro. Más información en www.grupovitori.com.uy ¿Alguna vez usted pensó tener sus compras gratis por un año? Supermercado La Proa sí lo hace posible. El 6 de enero sorteamos la gran promo de fin de año con 250.000 pesos en órdenes de compra. No estoy exagerando. Y escuchó bien. 250.000 pesos en órdenes de compra. Usted puede ser el favorecido con compras gratuitas durante un año de 10.000 pesos por mes. Además, sortearemos órdenes de 6.500 pesos y un sinfín de electrodomésticos. Venga a celebrar junto a La Proa y puede tener sus compras gratis por un año. Es nuestra forma de agradecer su preferencia. ¡Felicidades! Les desea Supermercado La Proa. Seguí con toda la información a través de Compacto de Noticias. Continuamos acompañándolos en Compacto de Noticias, aquí en Visión June. Con algunas novedades a nivel nacional, trabajadores del INAHU se movilizaron en reclamo de mejoras en los hogares. Los trabajadores del INAHU les solicitaron al directorio el ingreso de 700 funcionarios y mejoras en los hogares de atención a niños, niñas y adolescentes. Además, aseguran que faltan insumos de alimentación y de limpieza. El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, que actualmente tiene 5.000 trabajadores, recibirá en los próximos meses el ingreso de 300 funcionarios más. Este mediodía, el gremio se movilizó frente al edificio central en defensa de los servicios 24 horas, donde se atienden a los menores y del sistema de protección en general. La escasez de personal para dar respuesta a la demanda, tanto de la parte de los servicios de protección de 24 horas, es decir, los internados, como de los centros de referencia local, que son estructuras que dan la primera respuesta, el primer contacto con las situaciones de vulneración. Se le suman problemas más de índole estructural, edilicia y de recursos que se han conjuntado en estos últimos meses y han generado situaciones de escasez de distintos tipos de implementos, alimentos, ropa, básicamente por cuestiones burocráticas, ¿no? Y a su vez un retraso en el plan de ejecución de obras que impide dar un alojamiento adecuado a los niños y adolescentes. La justicia de Colonia condenó a 16 personas que fueron detenidas por narcotráfico. Las penas van de 1 a 3 años de prisión efectiva. Además, una mujer de Nueva Albecia fue imputada con prisión domiciliaria preventiva. Este jueves se realizaron varios allanamientos en Nueva Albecia, Rosario, Juan Lacase, Cardona y en la zona de Playa Los Pinos, donde la policía incautó cocaína, marihuana y celulares. La fiscal de Rosario, Sandra Fleitas, dijo que lo más importante del operativo es el surgimiento de una posible banda delictiva dedicada al robo de vehículos, falsificar la documentación y lanzarlos nuevamente al mercado. Incluso vehículos clonados he hecho una incautación de tres vehículos de alta gama, una camioneta Mercedes-Benz, un auto BMW y una camioneta Amaro, que me llama mucho la atención que una persona que tenía un negocio, que se dedicaba a la venta de vehículos, tuviera en su poder toda esa cantidad de matrículas, que están todas adulteradas. El propietario de una automotora de Rosario que vivía en Valdense, fue condenado por clonar matrículas y falsificar documentos, además de su vinculación con el narcomenudeo. La fiscal Sandra Fleitas entiende que podrían haber más implicados. Según se pudo constatar en la investigación, otro detenido operaba desde el penal de libertad, brindando sus contactos y ayudando a la organización en la distribución de la droga. Esta persona estaba, además de condenado por el delito de homicidio, había sido condenado también por el delito de suministro de drogas, y particularmente nosotros lo vinculamos con, surge la presencia de él a partir de las investigaciones que hacemos, de evidencias que habíamos obtenido en otras investigaciones anteriores. Cayeron los niveles de venta de energía a Brasil. La presidenta de UTE, Silvia Emaldi, el ministro de Industria y Energía, Omar Paganini, viajarán a Brasil en los próximos días con el objetivo de regularizar, regularizar, debo decir, el plan de exportación de energía al país norteño. En las últimas semanas se frenaron las ventas por una mejora en la situación hídrica de Brasil, por lo que el gobierno delinea una estrategia para continuar con ganancias extraordinarias. Hace dos semanas, por ejemplo, no exportamos en ninguno de los días a Brasil, y ahora retomamos la exportación solamente en horarios de la madrugada hasta las primeras horas del día. Cosa que, bueno, que cambió un poco el escenario que teníamos en los meses anteriores, en particular en septiembre, donde fue el récord de ventas a Brasil, dado que el país vecino ha mejorado levemente su situación hidrológica, y esto hace que requiera menos energía. De todas maneras, estaremos en los próximos días con el ministro Paganini, acompañándolo en una visita a Brasil, con sus pares y nuestros pares allá, para coordinar algunas acciones. Estas ganancias por la venta de energía eléctrica a Brasil y permitieron que se mantenga las tarifas de los combustibles. Igualmente, el presidente de ANCAP, Alejandro Stipanisic, señaló que si se dejara de exportar energía, las ganancias acumuladas hasta el momento permitirían no ajustar las tarifas por al menos tres o cuatro meses más. Si esas ventas extraordinarias se cancelaran el 1 de diciembre, hoy, ANCAP hasta ahora generó 49 millones de dólares de ganancias. Y entre el mes de octubre y el mes de diciembre, por apartarse del precio máximo que fija en la metodología de la urcea, ANCAP dejó de recaudar 10 millones de dólares. Comienza el espacio exclusivo del municipio de Yún. Siempre contigo. Y ya en el espacio exclusivo del municipio de Yún, como todos los lunes, en Compacto de Noticias, ahora escuchamos la elocución con motivo del Día de las Personas con Discapacidad, la cual convocó a muchísima gente el pasado viernes en la esplanada de AFI, fue convocada por el municipio local. Escuchamos en primer término a la alcaldesa local, Mercedes Long, la concejal Valentina Picasso, la directora de Mírez, luego habló Mariana Mascareña, y la referente de género de la Intendencia de Río Negro, Andrea Velázquez. Muy buenas tardes a todos. La verdad que es un placer poder tener la compañía de todos ustedes, y que puedan mostrar todo el trabajo que no es de un día, sino es que de mucho tiempo que vienen realizando. Bueno, desearles que pasen este día de la mejor manera. Siempre digo, no hay dos personas iguales, todos tenemos nuestras fortalezas y nuestras debilidades, y lo importante es ir a más, es no rendirse, y es continuar. Así que bueno, acá lo tenemos a Joan Pauluc, un gran amigo que lo veo allá, que la rompe en robótica, como decían a Laura, la gente del Mides, que va a darles todo tipo de información, la veo a la directora departamental, Mariana Mascareña, y parte de sus colaboradores. Después está la Escuela 67, que también hay que sacarle el sombrero, que siempre está trabajando, y Vicky Hablar Cadiz Centro Esperanza también, que bueno, con sus artesanías y demostrando todo lo que hacen. Así que bueno, espero que disfruten de la jornada, y bueno, que todo continúe en esta lucha, que es el día a día para todos. Muchas gracias a nuestro alcalde, le damos la bienvenida ahora a la concejal Valentina Picasso, que también va a estar saludando en esta jornada. Bueno, buenas tardes para todos. Simplemente de parte de todo el Consejo Municipal, felicitarlos por el gran trabajo, ese esmero, imponente, estuve mirando algunas cositas ahí, así que bueno, simplemente eso, felicitarlos, agradecerles también que estén aquí, que nos hayamos juntado todos un ratito para no dejar pasar este día tan importante, esta fecha tan especial. Así que bueno, felicitaciones a todos, y bueno, a disfrutar. Perdón, y como siempre, como es tan de la casa, y la consideramos tan de la casa, siempre me olvido, de Silvia Arcidiaco y el grupo de baile, que la rompió también el otro día en Flores, junto con Equiloterapia, así que bien merecido aplauso también. Bien, antes de continuar, quiero, pues se me puso de charla allí por el camino la directora departamental de Mides, Marina Majareña, la agarraron por el camino, pero que venga también para aquí a saludar y dar sus palabritas también. Esta actividad que está organizada por Municipio de Yung, Intendencia de Río Negro y Mides, tenemos allá también a la gente de la unidad de género y familia, de políticas sociales, está por ahí Andrea Velázquez, también tenemos a la directora de terminal, Danida Brafford, tenemos en la gente de Mides también el subdirector del territorio, Matías Costa, y continuamos ahora con las palabras y el saludo respectivo de la subdirectora de Cultura, Maestra Graciela Reina. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar acá, estamos felices de festejar un año más con ustedes, felicitarlos por todo lo que hacen, aquí está la Intendencia de Río Negro presente también, y también lo mismo hago propia las palabras de nuestras compañeras, que disfrutemos todos de esta reunión, de disfrutar de todo lo que han hecho. Muchas felicitaciones a todas las delegaciones que están aquí, y felicitar específicamente a Silvia Sidiaco, con su taller de danza presente también en este evento. Muchas gracias. Bien, le damos la bienvenida ahora a la directora departamental de Mides, que además también nos va a estar contando qué tenemos allí en el stand del Ministerio de Desarrollo. Bienvenida, Mariana. Bueno, buenas tardes, muchas gracias al municipio de la Intendencia, que nos invitó a participar de esta conmemoración. Bueno, nada, estamos con un pequeño stand, que estamos difundiendo los derechos y, bueno, la nueva ley de empleo. Bueno, los invitamos que se acerquen a la oficina, y, bueno, ahí les daremos más datos, y también todas las ayudas que tienen Mides para estos casos. Bueno, muchas gracias y a disfrutar del evento. Gracias, Mariana. Y, bueno, tenemos también aquí a la referente de la Unidad de Familia y Género de la Intendencia, de Políticas Sociales de la Intendencia, Andrea Velázquez, que también va a dar su saludito. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por estar esta tarde conmemorando este día, acá junto con los artistas, con los chicos y con las diferentes instituciones que nos acompañan. El agradecimiento especial a la profesora Silvia Arcidiaco, que siempre está presente en todas las actividades que la invitamos. Y el agradecimiento a Mercedes Long por habernos hecho parte también en este evento. Así que muchas gracias. Aquí finaliza, compacto de noticias y la más completa información local, departamental y nacional, con la conducción de Marcelo Salveti. ¿Alguna vez usted pensó tener sus compras gratis por un año? Supermercado La Proa sí lo hace posible. El 6 de enero, sorteamos la gran promo de fin de año con 250.000 pesos en órdenes de compra. No estoy exagerando, y escuchó bien. 250.000 pesos en órdenes de compra. Usted puede ser el favorecido, con compras gratuitas durante un año de 10.000 pesos por mes. Además, sortearemos órdenes de 6.500 pesos y un sinfín de electrodomésticos. Venga a celebrar junto a La Proa y puede tener sus compras gratis por un año. Es nuestra forma de agradecer su preferencia. Felicidades, les decía, supermercado La Proa. Si ya nos visitaste, sabes que en Pencil encuentras todos los útiles escolares y la más variada selección de libros, tanto para estudio como para entretenimiento. Si aún no nos conoces, te decimos que también contamos con artículos de informática, pendrives, tablets, cartuchos y toners. Y por supuesto, para que los más pequeños no se vayan con las manos vacías, hay muchos peluches para elegir. Pencil, librería y papelería. Nos encanta recibirte. El agro te invita a conocer su colección de calzado de la marca Mulita, clásicos de campo o náuticos, para ellas y para ellos. Además, ya cuenta con confortables y hermosos juegos de patio y de jardín, modernas y duraderas sillas playeras. Como siempre, lo novedoso en pesca y camping, el agro en la tradicional esquina de 18 de julio y Diego Jung. La escribana Erika Zinovev está a sus órdenes para la realización de compra-ventas, títulos automotores, poderes, certificados, sucesiones. También la realización de trámites ante oficinas públicas y privadas. Si estás pensando en asegurar tu casa o vehículo, no dudes en pedir cotización. Contamos con el servicio de Sura Seguros. Por contacto, comunicarse al celular 098-871-483 o al 456-724-46. También pueden concurrir a las oficinas en 19 de abril, 1571. Desde siempre, la riqueza la ha generado la tierra y la producción. Y desde nuestros inicios, hemos apostado a estar junto al productor, apoyando la pujanza de nuestra zona. Somos Barracayún. Recordamos que comercializamos cereales y oleaginosos. Realizamos maquinación de semillas. Contamos con insumos para el agro en general. Venta de fertilizantes, jurado e inoculación de semillas. Barracayún. Ruta 25, kilómetro 25. Teléfonos 4567-2487 y 4567-5811. Al servicio de una enorme barriada, Ferretería Raciel le propone reconocidas marcas en pinturas, malla sombra en diferentes colores y estilos, herramientas Goldex, tejidos, vinilos y moquets para embellecer su hogar. Además, prendas mulita para lucirlo mejor, a muy buen precio. Artículos sanitarios de electricidad y bazar. Ferretería Raciel. En 18 de julio, 1121. A su servicio. A Farmacia San Sebastián. Ya llegaron los anteojos polarizados y con protección UV. Además, contamos con las marcas más importantes en fragancias y perfumes. Tanto nacionales como importados. Coquetos sombreros y las tinturas para el cabello de las marcas más importantes. Te ofrecemos repelentes para los insectos y protectores solares en diferentes factores. En cosmética y todo para el cuidado de tu salud. Está en Farmacia San Sebastián. Montevideo y Paisandú. ¡Ah, Dios mío! Los momentos difíciles pueden llegar. Dale tranquilidad a tu familia a través de Empresa Funebreo Bando. Que tiene el servicio en el que cuidamos todos los detalles. Para honrar a tus seres queridos. Respeto. Regocijo. Confianza. Consulte nuestros planes previsionales. Y los convenios con que contamos. Empresa Funebreo Bando. Martiriné. Esquina Rivera. Asesórese por el teléfono cuatro cinco seis siete veinticinco cero cinco. Vitori, Alonso y Plama. Vitori, Alonso y Plama. Servicio de encomiendas. Llegamos a todas las localidades. Reparto a domicilio. Cartas, encomiendas, giros y contra reembolso. Salto, Paisandú, Fraiventos, Tacuarembó, Shung, Gichón, Piedras Coloradas, Quebracho, Orgoroso, Algorta, San Javier, Nuevo Berlín. Vitori, Alonso y Plama. Servicio de encomiendas. Ágil, rápido y seguro. Más información en www.grupovitori.com.uy ¿Alguna vez usted pensó tener sus compras gratis por un año? Supermercado La Proa sí lo hace posible. El 6 de enero sorteamos la gran promo de fin de año con 250.000 pesos en órdenes de compra. No estoy exagerando. Y escuchó bien. 250.000 pesos en órdenes de compra. Usted puede ser el favorecido con compras gratuitas durante un año de 10.000 pesos por mes. Además, sortearemos órdenes de 6.500 pesos y un sinfín de electrodomésticos. Venga a celebrar junto a La Proa y puede tener sus compras gratis por un año. Es nuestra forma de agradecer su preferencia. ¡Felicidades! Les desea Supermercado La Proa. En el último tramo de Compacto de Noticias, se damos cuenta, como siempre, de algunas novedades a nivel deportivo en nuestra ciudad. El torneo de fútbol que se está disputando es el Campeonato Sub-18, donde ya se conocen los semifinalistas. Un maravilloso fin de semana de buen fútbol se vivió en distintos espacios deportivos de June. Miramar y Atlanta empataron 3 a 3, por ejemplo. El partido de ida había sido victoria de los Maderos 3 a 0. Por lo pronto, Atlanta pasa a la semifinal. En un reñido partido, el trébol derrotó por penales 5 a 4 a Ferrocarril, luego de empatar 0 a 0. Y en la ida habían igualado 1 a 1, por lo tanto, el trébol pasa a la semifinal. Por su parte, Peñarol le ganó a San Lorenzo 3 a 0. En la ida había sido 5 a 2 a favor del Carbonero, que también pasa a las semifinales. El otro partido fue Nacional 1, San Javier 1, un empate. Pero en el partido de ida, Nacional había derrotado a los chiquilines de San Javier 2 a 1. Torneo Sub-18 con Nacional, entonces, el conjunto de Peñarol, el trébol y Atlanta en las semifinales. Torneo Sub-18 del fútbol de June. Y hubo 5 de oro en la jornada de ayer domingo, donde las bolillas que se trajeron fueron el 5, el 8, el 19, el 31, el 32, la bolilla extra del 38. Tuvo un acierto el Pozo de Oro, 3 aciertos el Pozo de Plata y un acierto el Pozo Revancha. En el Pozo de Oro, por ejemplo, la persona que acertó, se llevó 90.992.008 pesos. El próximo sorteo será el 8 de diciembre, con un pozo acumulado para el Pozo de Oro de 4.700.000 pesos. Y llega ahora el informe del tiempo a cargo de nuestro buen amigo Rubén Reyes de la estación agrometeorológica local. Buenos días Marcelo, pronóstico del tiempo para hoy lunes, ha comenzado una jornada fresca con cielo claro. El tiempo evolucionará hoy a templado y cálido en la tarde, cielo algo nuboso y nuboso. Temperatura máxima prevista para hoy 30 grados para mañana martes. Comenzará nuevamente la madrugada fresca, a templado y cálido en la tarde, cielo algo nuboso y nuboso. Mínima 16, máxima 31 grados. La tendencia para pasado mañana miércoles, fresco a cálido, cielo claro y algo nuboso. Mínima 16 grados, máxima 31. La temperatura máxima de ayer domingo aquí en Jun fue de 30 grados, se registró a la hora 16 y 30. Fue este uniforme de Inumet Jun, estación agrometeorológica. Saludos para todos. Arribamos de esta forma al final de Compacto de Noticias en la jornada este lunes 6 de diciembre. La invitación queda hecha para mañana desde las 9, después de entre mates y tonadas, aquí en la 94.5 de Sudial. Muchas gracias por vuestra atención, que tengan una excelente jornada. Aquí finaliza Compacto de Noticias y la más completa información local, departamental y nacional. Con la conducción de Marcelo Salveti.